Cuando estoy contigo Yo quiero contar Tu maldito amor Aunque parezca que Es mi adicta el dolor Revix Exclusivo Está mezclando Desde Colombia Music Records Los favoritos del momento Ahora te trae Por primera vez consecutivo Por primera vez Cuando estoy contigo Aceleras mis mentidos Me enloquece cuando juegas Con mi piel Y no sé cómo explicarte Que no dejo de adorarte Eres con quien todo el tiempo Yo soñé Quién aguanta mis cabellos Y me llena de cariño Nada me importa si me quedo Junto a él Por eso es que lo amo tanto Si me importa su pasado Nunca quiero que se aleje de mi ser Por eso quédate en mi amor Aquí a mi lado No me prives de besar Tus dulces labios Nunca te alejes de mí Sin ti no aguanto Ni un segundo Ni un segundo si no estás Entre mis brazos Dos mil minutos Quien aguanta mis cabellos Y me llena de cariño Nadie importa Si me quedo Junto a él Por eso es que lo amo tanto Si cortes tu pasado, nunca quiero que se aleje de mi ser Por eso quédate mi amor aquí a mi lado No me prives de besar tus dulces labios Nunca te alejes de mi, sin ti no aguanto Ni un segundo si no estás entre mis brazos Por eso quédate mi amor aquí a mi lado No me prives de besar tus dulces labios Nunca te alejes de mi, sin ti no aguanto Ni un segundo si no estás entre mis brazos Por eso quiero brindar tu maldito amor Aunque parezca que soy adicta al dolor Music Records, produciendo más en un alto nivel Por eso quiero brindar, por tu maldito amor Aunque parezca que soy adicta al dolor Tú crees que yo soy tonta, que no me doy cuenta Pero lo que no sabes, es que perdí la cuenta De todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones con tu sexo ya me las sé Tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama No me toca aparentar que soy la única en tu cama Mi corazón dolido aún se muere por ti Yo sigo convencida que no es si para ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Me sigue preguntando por qué tú eres así Por qué tú eres así De todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones con tu sexo ya me las sé Y tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama No me toca aparentar que soy la única en tu cama Mi corazón dolido aún se muere por ti Yo sigo convencida que no es si para ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Me sigue preguntando por qué tú eres así Por qué tú eres así Mi amor Yo te amo así